Una motocicleta robada fue recuperada y tres hombres presuntos responsables fueron detenidos. Los encargados del Centro de Videovigilancia Escudo Urbano C5 y de la Comisaría de Guadalajara reportaron que atendieron el reporte de robo de una motocicleta marca itálica, submarca FZ150, modelo 2019. El hurto se reportó al número de emergencia 911. Minutos antes se realizó otro reporte telefónico de denuncia de varios hombres portando armas de fuego en el municipio de Guadalajara. El personal de monitoreo del Escudo Urbano C5 relacionó las dos denuncias. Aplicó estrategias operativas. Con el apoyo de la tecnología localizó a los varones con actitudes sospechosas en la calle. Con equipo de radiocomunicación pidió la atención y el apoyo de elementos de la comisaría de Guadalajara. Las dos corporaciones ejecutaron un operativo que incluyó coordinación y actualización de ubicaciones en tiempo real. Gracias a ello detuvieron a los hombres con la moto que ya contaba con reporte de robo. El resultado del operativo fue la motocicleta recuperada y la detención de los hombres por su probable participación. Los arrestados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal, informó Paranoti 13. Elizabeth Rivera, Abelard.